Y este es el sabor del único y original H.Musical No sé, no lo sé qué hacer Para comprender que ya no estás aquí Que no volverás y que no te veré Y que ya es muy tarde para decir que Decir que te amo y quizá tal vez Esté arrepentido por no haber sabido Que tú eres quizá lo más bello Y que yo no sé qué hacer sin tu amor Si tú, si tú no estás Si tú te vas, te vas de aquí Si tú, si tú no estás No sé vivir, vivir sin ti Oh, no, no, no H.Musical De vida no sé qué haré No sé si vivir o estar reprimido Sin pensar en ti o dejarte ir O quizá llorar porque no estás aquí A lo mejor no estás aquí Porque fue mi culpa que te haya sido Fue culpa ni hay de mi inmadurez De mi tonto orgullo Lo acepto y lo sé Si tú, si tú no estás Si tú te vas, te vas de aquí Si tú, si tú no estás No sé vivir, vivir sin ti Oh, no, no, no Si tú, si tú no estás Si tú te vas, te vas de aquí Si tú, si tú no estás No sé vivir, vivir sin ti Yo, no, 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 no Gracias por ver el video